Fue una experiencia muy positiva porque se observa un gran trabajo, sobre todo en la mecánica con el turbocompound, esta turbina de recuperación de energía. Desde el primer momento en que das gas para incorporarte, notas que desde muy poquitas vueltas el motor ya es eficaz. La eficiencia es tanto haciendo un largo recorrido como estando maniobrando en un polígono. Me ha sorprendido, el camión ahora trabaja a menos revoluciones y aguanta mucho más la velocidad con la que está trabajando. Lo que conlleva el iSafe es una conducción muy económica sin que tú tengas que hacer demasiado, no hace falta que vayas continuamente pendiente ya que él se encarga de hacer esa conducción económica y eficiente. Va a descargar el trabajo al conductor con lo cual va a acabar más descansado y también va a hacer que cuando tenga que tomar decisiones, al estar más descansado sean decisiones más eficientes. Creo que ahorrar combustible se sienta bien, sobre todo porque no le está exigiendo ningún sacrificio al conductor. El combustible se supone que es un tercio de los costes operativos de una empresa. En este momento con el precio que tenemos del gasoil se da incluso más. El foco en el que todos ponemos la vista a la hora de exigir, si tienes una buena herramienta como puede ser el iSafe, pues mejor que mejor.